Buenas, bienvenidos a este tiempo informativo que les mostramos este 21 de diciembre de 2010, en el que el cartero real se ha desplazado a los colegios de Taraguilla y San Bernardo en la estación para recoger las cartas que dirigen los niños a los Reyes Magos. En el caso de la estación, antes de reunirse con los alumnos en el Salón de Actos del Centro de Paz, se pasó por la Escuela Infantil Payasines, anexa al colegio, donde también habló con los más pequeños. En esta tarde, también el emisario de los Reyes Magos ha realizado su ilusionante labor en el hogar del pensionista de Torreguadiaro y será mañana miércoles cuando estará en los colegios Santa María Coronada y Cartella, en el Gabriel Arenas y en el Colegio Sagrado Corazón de Puente Mayorga. Y seguimos informándoles porque ante las declaraciones de USR y concretamente las de la señora Marina García Peinado, ex concejal de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento de San Roque, el Ayuntamiento quiere dejar claro que la Edil miente. Primero, que la asignación del Ayuntamiento a Caritas han sido de 10.000 euros repartidas entre las cuatro Caritas y que por primera vez el Ayuntamiento hace una aportación tan elevada, porque hasta ahora solo se daban 3.000 euros anuales y solo a San Roque. El alcalde también explica que los arcos de iluminación navideña frente a la calle Málaga han sido instalados por empresarios sin coste alguno para el Ayuntamiento de la ciudad. Y aclarado esto, también les informamos que el alcalde de San Roque, Fernando Palma, recibió este pasado lunes a Kevin Rodríguez e Ignacio Holgado, dos jugadores del Club Deportivo San Roque Alevín, que han sido elegidos para la selección andaluza de fútbol sub-12. Palma habló con ellos, con sus padres y los técnicos del club, y entregó a los niños sendas medallas conmemorativas del tercer centenario. Además del alcalde, estuvo presente el teniente de alcalde delegado de Deportes, Antonio Calero. Ambos ediles se interesaron por la trayectoria deportiva de los jóvenes jugadores y les animaron a que siguieran progresando sin olvidar la importancia de los estudios. Y el alcalde de San Roque, Fernando Palma, firmó el pasado lunes el convenio de cooperación para la creación de una escuela infantil municipal en San Roque, Casco. El documento ya cuenta con la firma del consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Francisco José Álvarez de la Chica, por lo que se ha remitido a Sevilla y empieza ahora el plazo de espera de llegada de la subvención correspondiente para poder sacar a licitación el proyecto, que tiene un presupuesto total de 600.000 euros. Así lo señaló en la mañana del lunes el teniente de alcalde delegado de Educación, Ramón Ramírez, quien indicó que esta escuela municipal, que se denominará El Almendral, albergará a 82 alumnos de primer ciclo de Educación Infantil. Y les recordamos que la empresa multimedia ofrece a todos los sanroqueños la oportunidad de mostrar a sus vecinos los belenes que tienen instalados en sus domicilios o sedes de colectivos. Desde este lunes se pueden ver en Canal San Roque Televisión. Por otra parte, el Ayuntamiento de San Roque, a través de esta empresa de medios y comunicación, colabora con Cáritas San Roque en la campaña de recogida de alimentos y dinero para las familias más necesitadas del municipio con motivo de la Navidad. Se ruega a los ciudadanos interesados en participar que realicen sus entregas antes de mañana miércoles 22, fecha en que se iniciará el reparto. El Ayuntamiento de San Roque y la empresa multimedia hacen un llamamiento a participar a todos los vecinos del municipio que puedan afrontar este gesto de solidaridad con los más necesitados. Y también les informamos que el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores acogerá mañana miércoles a partir de las 20.30 horas la presentación del libro El Habla del Campo de Gibraltar de Sebastián Montero Sánchez. Participará el historiador y cronista oficial de San Roque, Antonio Pérez Girón. Esta obra es un estudio sobre las particularidades de la forma de hablar en la comarca, donde la situación fronteriza y su historia han dado lugar a una serie de vocablos singulares. Palabras como meblis o carne con bí, procedentes en ambos casos del inglés utilizado en Gibraltar, son propias de esta comarca, pero también hay otras de origen portugués, árabe o incluso autóctonas de la zona. Además, la pronunciación es también peculiar, con el ceceo o el yeísmo. Estas son las noticias que les tenemos en esta entrada, en este 21 de diciembre de 2010, pero ya saben que hay más noticias colgadas en dos páginas en Internet, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. También nos encuentran ustedes en Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!